Bienvenidos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. El diccionario define a Sinfonías Literarias como un conjunto de voces que suenan acordes a la vez, melodías relacionadas con las emociones, al ser un arte de expresión y conjunto de obras que versan tratando de exponer conocimiento. Acompáñanos, compartamos lecturas porque está por empezar Sinfonías Literarias. ¡Bienvenidos! Bienvenidas todos y todos a Sinfonías Literarias, un podcast para compartir con todo el mundo. Yo soy Fabián Ramírez y seré el presentador que traerá cada episodio distintos invitados para leer cuentos, ensayos, historias, novelas, poesía y mucho más. En esta ocasión tenemos la oportunidad de escuchar a Mónica Llanes, que desde El Salvador nos va a compartir el libro de El Perfume de Patrick Suski. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ese nombre está muy raro. Bueno, hola, saludos hasta México. Mi nombre es Mónica Llanes, soy ingeniero en sistema y hace ya algún tiempo tuve la oportunidad de conocer a Fabián en la preparatoria. Y ahí coincidimos en que teníamos ciertos gustos afines. Uno de ellos era respecto al arte, podría decirse. Estuvimos un tiempo trabajando o conviviendo en un área, una clase extracurricular que era como de teatro. Y recientemente coincidimos también ahí en las redes y supimos que tanto a él como a mí nos gustaba la literatura. Y pues específicamente sobre este libro, El Perfume de Patrick... ¿Me puede repetir el nombre? Suski, es que está bien raro ese nombre, la verdad. Sí, es que el tema de que esté remontado en ese lugar y en esa época hace las pronunciaciones de nombres y lugares súper complicados. O sea, entonces a mí sí se me dificultó un poquito ahí las pronunciaciones de ciertas cositas. Pero la verdad es que es un libro bastante interesante, me gusta mucho, que es bastante descriptivo y espero que les vaya a gustar también. Claro, por supuesto. Entonces, es interesante. Esa afinidad, precisamente. Y en esta ocasión, que como da la casualidad, te presento el podcast, me dices, oye, Mónica, ¿quieres participar? Me dices, sí, claro, Fabián. Este, me presentas opciones y una de esas opciones es El Perfume. Yo, oh, por favor, sí. Claro que sí, me encanta ese libro también. Aquí está, aquí lo tenemos justamente. Y pues bueno, en esta ocasión, pues, Mónica nos va a compartir el capítulo número 8 de El Perfume. Sinfonías literarias. Capítulo 8. El primero de septiembre de 1753, aniversario de la ascensión al trono del rey, en el Pueblo Royal de la ciudad de París, se encendió un castillo de fuegos artificiales. No fueron tan espectaculares como los de la boda del rey, ni como los legendarios fuegos de artificio con motivo del nacimiento del delfín. Pero no por ello dejaron de ser impresionantes. Se habían montado ruedas solares en los mástiles de los buques, y desde el puente caían al río lluvias de estrellas procedentes de los llamados toros de fuego. Y mientras tanto, en medio de un ruido ensordecedor, estallaban petardos y por el empedrado saltaban los buscapies. Y centenares de cohetes se elevaban hacia el cielo, pintando lirios blancos en el firmamento negro. Una muchedumbre de muchos miles de personas, congregada en el Puente de los Acuas, de ambas orillas del río, acompañaban el espectáculo con entusiasmados as, os, bravos e incluso vivas. Aunque el rey ocupaba el trono desde hacía 38 años, ya había rebasado ampliamente el punto culminante de su popularidad. Tal era el poder de los fuegos artificiales. Crenui los presenciaba en silencio a la sombra del pabillón de Florey, en la orilla derecha, frente al Point Royal. No movió las manos para aplaudir ni miró una sola vez hacia arriba para ver elevarse los cohetes. Había venido con la esperanza de doler algo nuevo, pero pronto descubrió que los fuegos no tenían nada que ofrecer olfatoriamente hablando. Aquel grande espilfarro de chispas, lluvias de fuego, estallidos y silbidos dejaban tras de sí una monótona mezcla de olores compuesta de azufre, aceite y salitre. Se disponía ya a alejarse de la aburrida representación para dirigirse a su casa, pasando por las galerías del OV. Cuando el viento le llevó algo, algo minúsculo, apenas perceptible, una migaja, un tomo de fragancia, o no, todavía menos, el indicio de una fragancia más que una fragancia en sí. Y pese a ello, la certeza de que era algo jamás olfateado antes. Retrocedió de nuevo hasta la pared, cerró los ojos y esponjó las ventanas de la nariz. La fragancia era de una sutileza y finura tan excepcionales que no podía captarla. Escapaba una y otra vez de su percepción, ocultándose bajo el polvo húmedo de los petardos, bloqueada por las emanaciones de la muchedumbre y dispersada en mil fragmentos por los otros mil olores de la ciudad. De repente, sin embargo, volvió, pero solo en diminutos retazos, ofreciendo durante un breve segundo una muestra de su magnífico potencial. Desapareció de nuevo. Grenouille sufrió un tormento. Por primera vez no era su carácter ávido el que se veía contrariado, sino su corazón el que sufría. Tuvo el extraño presentimiento de que aquella fragancia era la clave del ordenamiento de todas las demás fragancias. Que no podía entender nada de ninguna si no entendía precisamente ésta y que él, Grenouille, habría desperdiciado su vida si no conseguía poseerla. Tenía que captarla, no solo por la mera posesión, sino para tranquilidad de su corazón. La excitación casi le produjo malestar. Ni siquiera se había percatado de la dirección de donde procedía la fragancia. Muchas veces, los intervalos entre un soplo de fragancia y otro duraban minutos, y cada vez más le sobrecogía el horrible temor de haberla perdido para siempre. Al final se convenció desesperado de que la fragancia provenía de la otra orilla del río, de alguna parte en dirección sudeste. Se apartó de la pared del pabellón de Florey para mezclarse con la multitud y abrirse paso hacia el puente. A cada dos pasos, se detenía y ponía de puntillas con el objeto de alfatear por encima de las cabezas. Al principio la emoción no le permitió oler nada, pero por fin logró captar y olesquear la fragancia, más intensa incluso que antes. Y sabiendo que estaba por el buen camino, volvió a andar entre la muchedumbre de mirones y pirotécnicos que a cada momento alzaban sus antorchas hacia las mechas de los cohetes. Entonces, perdió la fragancia entre la humareada acre de la pólvora. Le dominó el pánico, se abrió paso a codazos y empujones, alcanzó tras varios minutos interminables la orilla opuesta. El hotel de Mali, el Kemala que es, el final de la Ruy de Sein. Allí detuvo sus pasos, se concentró y olfateó. Ya lo tenía, lo retuvo con fuerza, el olor bajaba por el Ruy de Sein. Claro, inconfundible, pero fino y sutil como antes. Grenouille sintió palpitar su corazón y supo que no palpitaba por el esfuerzo de correr, sino por la excitación de su impotencia en presencia de este aroma. Intentó recordar algo parecido y tuvo que desechar todas las comparaciones. Esta fragancia tenía frescura, pero no la frescura de las limas o las naranjas amargas, no la de la mirra o la canela o la menta o las abeduces o el alcanfor, no las agujas de pino, no la de la lluvia de mayo o el viento helado o el agua de manantial. Y era a la vez cálido, pero no como la bergamota, el ciprés o el almizcle, no como el jazmín o el narciso, no como el palo de rosa o el erio. Esta fragancia era una mezcla de dos cosas, lo ligero y lo pesado. No, no una mezcla, sino una unidad, y además sutil y débil y sólido y denso al mismo tiempo, como un trozo de seda fina y tornasolado, pero tampoco como la seda, sino como la leche dulce en la que se deshace la galleta, lo cual no era posible, por más que se quisiera. Seda y leche, una fragancia incomprensible, indescriptible, imposible de clasificar. De hecho, su existencia era imposible, y no obstante, ahí estaba, en toda su magnífica rotundidad. Grenouille lo siguió con el corazón palpitante, porque presentía que no era él quien seguía la fragancia, sino la fragancia a la que le había hecho prisionero y ahora le atraía irrevocablemente hacia sí. Continuó bajando por la ruida de Zane. No había nadie en la calle, las casas estaban vacías y silenciosas. Todos se habían ido al río a ver los fuegos artificiales. No estorbaba ningún penetrante olor humano, ningún potente tufo de pólvora. La calle olía a la mezcla habitual de agua, excrementos, ratas y verduras en descomposición. Pero por encima de todo ello flotaba, clara y sutil, la estela que guiaba a Grenouille. A los pocos pasos desapareció tras los altos edificios la escasa luz nocturna del cielo, y Grenouille continuó caminando en la oscuridad. No necesitaba ver, la fragancia le conducía a esa imposibilidad de error. A los 50 metros, dobló a la derecha la esquina de la Rue de Maryse, una callejuela todavía más tenebrosa cuya anchura podía medirse con los brazos abiertos. Extrañamente la fragancia no se intensificó, solo adquirió más pureza, y a causa de esta pureza cada vez mayor, ganó una fuerza de atracción aún más poderosa. Grenouille avanzaba como un autómata. En un punto determinado, la fragancia le guió bruscamente hacia la derecha, al parecer contra la pared de una casa. Apareció un umbral bajo que conducía a un patio interior. Como en un sueño, Grenouille cruzó este umbral, dobló un recodo y salió a un segundo patio interior de menor tamaño que el otro, donde por fin vio arder una luz. El cuadrilátero solo medía unos cuantos pasos. De la pared sobresalía un tejadillo de madera inclinado y debajo de él, sobre una mesa, parpadeaba una vela. Una muchacha se hallaba sentada ante esta mesa, limpiando ciruelas amarillas. Las cogía de una cesta que tenía a su izquierda, las despesonaba y deshuesaba con un cuchillo y las dejaba caer en un cubo. Debía tener unos 13 o 14 años. Grenouille se detuvo. Supo inmediatamente de dónde procedía la fragancia que había seguido durante más de media milla desde la otra margen del río. No de este patio sucio ni de las ciruelas amarillas. Procedía de la muchacha. Por un momento se sintió tan confuso que creyó realmente no haber visto nunca en su vida nada tan hermoso como esta muchacha. Solo veía su silueta desde atrás, a contraluz de la vela. Pensó naturalmente que nunca había olido nada tan hermoso. Sin embargo, como conocía los olores humanos, muchos miles de ellos olores de hombres, mujeres y niños, no quería creer que una fragancia tan exquisita pudiera emanar de un ser humano. Casi siempre los seres humanos tenían un olor insignificante o detestable. El de los niños era insulso. El de los hombres consistía en orina, sudor fuerte y queso. El de las mujeres en grasa rancia y pescado podrido. Todos sus olores carecían de interés y eran repugnantes. Y por ello ahora ocurrió que Grenouille, por primera vez en su vida, desconfió de su nariz y tuvo que acudir a la ayuda visual para creer lo que veía. La confusión de sus sentidos no duró mucho. En realidad, necesitó solo un momento para aserciorarse ópticamente y entregarse de nuevo, sin reservas, a las percepciones de su sentido del olfato. Ahora olía que ella era un ser humano. Olía el sudor de sus axilas, la grasa de sus cabellos, el olor a pescado de su sexo. Y lo olía con el mayor placer. Su sudor era tan fresco como la brisa marina. El cebo de sus cabellos tan dulce como el aceite de nuez. Su sexo olía como un ramo de neúfares. Su piel como la flor del baricoque. Y la combinación de estos elementos producía un perfume tan rico, tan equilibrado, tan fascinante, que todo cuanto Grenouille había olido hasta entonces en perfumes, todos los edificios odoríferos que había creado en su imaginación, se le antojaron de repente una mera insensatez. Centenares de miles de fragancias parecieron perder todo su valor ante esta fragancia determinada. Se trataba del principio supremo. Del modelo según el cual debía clasificar todos los demás. Era la belleza pura. Grenouille vio con claridad que su vida ya no tenía sentido sin la posesión de esta fragancia. Debía conocerla con todas sus particulares, hasta el más íntimo y sutil de sus pormenores. El simple recuerdo de su complejidad no era suficiente para él. Quería grabar el apoteósico perfume como un troquel en la negrura confusa de su alma, investigarlo exhaustivamente y en lo sucesivo solo pensar, vivir y oler de acuerdo con las estructuras internas de esta fórmula mágica. Se fue acercando despacio la muchacha, aproximándose más y más hasta que estuvo bajo el tejadillo, a un paso detrás de ella. La muchacha no le oyó. Tenía cabellos rojizos y llevaba un vestido gris sin mangas. Sus brazos eran muy blancos y las manos amarillas por el jugo de las ciruelas partidas. Grenouille se inclinó sobre ella y aspiró su fragancia, ahora totalmente desprovista de mezclas, tal como emanaba de su nuca, de sus cabellos y del escote, y se dejó invadir por ella como por una ligera brisa. Jamás había sentido un bienestar semejante. En cambio, la muchacha sintió frío. No veía a Grenouille, pero experimentó cierta inquietud y un singular estremecimiento, como sorprendida de repente por un viejo temor ya olvidado. Le pareció sentir una corriente fría en la nuca, como si alguien hubiera abierto la puerta de un sótano inmenso y helado. Dejó el cuchillo, se llevó los brazos al pecho y se volvió. El susto de verle la dejó pasmada, por lo que él dispuso de mucho tiempo para rodearle el cuello con las manos. La muchacha no intentó gritar, no se movió, no hizo ningún gesto de rechazo, y él, por su parte, no la miró. No vio su bonito rostro salpicado de pecas, los labios rojos, los grandes ojos verdes y centellantes, porque mantuvo bien cerrados los propios mientras las trangulaba, dominado por una única preocupación, no perderse absolutamente nada de su fragancia. Cuando estuvo muerta, la tendió en el suelo entre los huesos de las ciruelas. Le desgarró el vestido y la fragancia se convirtió en un torrente que le inundó con su aroma. Apretó la cara contra su piel y la pasó, con las ventanas de su nariz esponjadas, por su vientre, pecho, garganta, rostro, cabellos y otra vez por el vientre hasta el sexo, los muslos y las blancas pantorrillas. La olfateó desde la cabeza hasta la punta de los pies, recogiendo los últimos restos de su fragancia en la barbilla, en el ombligo y en el hueco del codo. Cuando la hubo olido hasta marchitarse por completo, permaneció todavía un rato a su lado en cunclillas para sobreoponerse, porque estaba saturado de ella. No quería derramar nada de su perfume, y ante todo tenía que dejar bien cerrados los mamparos de su interior. Después se levantó y apagó la vela de un soplo. Momentos más tarde llegaron los primeros trasnocheadores por la rueda de Zane. Cantando y lanzando vivas. Grenouille se orientó olfativamente por la callejuela oscura hasta la rueda de Petits Augustins, paralela a la rueda de Zane, que conducía al río. Poco después descubrieron el cadáver. Gritaron, encendieron antorchas, llamaron a la guardia. Grenouille estaba desde hace rato en la orilla puesta. Aquella noche su cubil se le antojó un palacio, y su catre una cama con colgadoras. Hasta entonces no había conocido la felicidad. Todo lo más, algunos raros momentos de sordo bienestar. Ahora, sin embargo, temblaba de felicidad hasta el punto de no poder conciliar el sueño. Tenía la impresión de haber nacido por segunda vez. No, no por segunda, sino por primera vez, ya que hasta la fecha había existido como un animal, con solo una nebulosa conciencia de sí mismo. En cambio, hoy le parecía saber por fin quién era en realidad. Nada menos que un genio. Y que su vida tenía un sentido, una meta y un alto destino. Nada menos que el de revolucionar el mundo de los olores. Y que solo él en todo el mundo poseía todos los medios para ello. A saber, su exquisita nariz, su memoria fenomenal y lo más importante de todo, la excepcional fragancia de esta muchacha de la Rue de Marais, en cuya fórmula mágica figuraba todo lo que componía una gran fragancia, un perfume, delicadeza, fuerza, duración, variedad y una belleza abrumadora e irresistible. Había encontrado la brújula de su vida futura. Y como todos los monstruos geniales, ante quienes un acontecimiento externo abre una vía recta en la espiral caotera, de sus almas, Grigny ya no se apartó de lo que él creía haber conocido como la dirección de su destino. Ahora vio con claridad por qué se aferraba a la vida con tanta determinación y terquedad. Tenía que ser un creador de perfumes. Y no uno cualquiera, sino el perfumista más grande de todos los tiempos. Aquella misma noche pasó revista, primero despierto y luego en sueños, al gigantesco y desordenado tropel de sus recuerdos. Examinó los millones y millones de elementos odoríferos y los ordenó de manera sistemática. Bueno con bueno, malo con malo, delicado con delicado, tosco con tosco, hedor con hedor, ambrosáico con ambrosáico. En el transcurso de la semana siguiente perfeccionó este orden, enriqueciendo y diferenciando más el catálogo de aromas y dando más claridad a las jerarquías. Y pronto, pudo dar comienzo a los primeros edificios planificados de olores. Casas, paredes, escalones, torres, sótanos, habitaciones, aposentos secretos, una fortaleza interior embellecida y perfeccionada a diario, de las más maravillosas composiciones de aromas. El hecho de que esta magnificencia, si hubiera iniciado con un asesinato lo resultaba, cuando tenía conciencia, por completo indiferente. Ya no podía recordar la imagen de la muchacha de la ruida de Marais, ni su rostro, ni su cuerpo, pero conservaba y poseía lo mejor de ella. El principio de su fragancia. Sinfonías literarias Acabamos de escuchar el capítulo número 8 de El perfume de Patrick Suskin. Eh... Suskind, no sé cómo se pronuncia. Aquí tengo el libro. Precioso, precioso libro. Mónica, muchísimas gracias. Eh... abrir un poquito el panorama de cómo fuimos afines en cuestión de el teatro, la literatura. Lo he mencionado varias veces que mi libro favorito es el Cote de Montecristo. Y resulta que también este libro favorito es Cote. Es que es bien gracioso porque tú y yo nos conocimos en la preparatoria. No sé si en la universidad llegamos a conseguir alguna vez porque nuestras carreras fueron diferentes, pero pues yo vivía allá y pues durante, después de la prepa como que perdimos contacto y todo, sino que un día, no sé, de la nada me llegó como un saque tuyo de un podcast y vi que era, que tú tenías el canal de literatura. Entonces entré y me llamó bastante la atención porque creo que estabas hablando del libro de los cuatro acuerdos. Entonces yo nunca he leído ese libro, pero cuando empecé a escuchar de qué se trataba, lo que estaban diciendo, me llamó bastante la atención, me gustó. Y lo que me intrigó fue el hecho de que tuvieras un canal interesado específicamente a la literatura y todo eso, porque la verdad es que es complicado a veces encontrar a personas que les guste bastante la literatura o que comparta ciertos gustos, inclusive dentro de la literatura, porque pues hay personas que les gusta leer, pero cierto tipo de lectura en específico. Entonces me gustó muchísimo cuando empezaste a hablar del Conde de Montecristo y luego que dijiste una parte de ese libro y estaba súper emocionado y yo así como que está muy emocionada, habla con mucha emoción sobre ese libro y ya cuando mencionaste que era tu favorito, dije, ¡ay, qué genial! O sea, y es extraño porque pues mucho tiempo sin hablarnos ni nada y al final resulta que pues sí teníamos así varias cosas afines, ¿no? Y también quiero pedir disculpas como siempre por ser un director exigente de que, ¿puedes volverlo a grabar, por favor? Pequillos detalles. Créeme que no era la prisionera. Ay, no. La verdad es que te lo juro que... ¿Qué? ¿Qué pasó? Dilo, dilo, sácalo del pecho. Sí, comentario, dale. Sí, comentario, me voy de aquí. Era la primera vez que yo hacía algo, bueno, es la primera vez que hago algo parecido a esto. Entonces cuando me pediste que lo grabara fue como que el principio algo bien difícil para mí porque yo creo que no es de mí sino de muchas personas que inclusive cuando mandan un audio así por mensaje escuchas tu voz y como que te da un poco de vergüenza. Entonces yo ya tenía esa vergüenza de entrada de grabarme, otra que nunca había leído de manera narrativa entonces para mí era un poquito complicado hacerlo y pues sí se vio porque en el primer audio sí se veía así como que yo sentía que me temblaba bastante la voz. Ajá, sí, totalmente. Estas así medio extrañas y ¿qué pasa con el segundo audio? Pues que no, hay mucho ruido. Sí, y luego... Se vio muy bueno ese segundo, me gustó mucho para el ruido, pequeños detalles. Y la otra fue cuando se me perdió el audio, no sé qué pasó, que había grabado uno y ya dejó de escucharse. O sea, yo lo estaba escuchando en la grabación y de repente como que se quebrantó o algo pasó y ya no pude reproducir el audio, no te lo pude mandar, no nada. Entonces yo ya estaba sufriendo por ese capítulo porque ya sentía que nunca te lo iba a mandar, te lo juro. Qué bueno que sí pudiste hacerlo. La cuarta, la vencida. Ay, no, qué horror. Igual te lo digo a ti, Mónica, en este momento y también te lo pueden confirmar varios participantes aquí de Sinfonías Literarias que no eres la única que le pido, ¿me puedes volver a grabar el episodio? Y le digo los detalles, ¿no? O sea, es por esto, es por esto y es por esto. La verdad es que, pues yo creo que muchos puntos que resaltaron, ¿no? Uno de ellos es que, pues aprendes a leer de una manera en la que si quieres como que leérselo a alguien más, esa persona te puede entender lo que estás leyendo, no nada más leerlo por leerlo. Y la otra es que aprendes a escucharte, porque por ejemplo yo era más de que leía y tal vez no me estaba escuchando como lo estaba diciendo yo. Y después de hacer las grabaciones, te empezaba a escuchar cómo pronunciaba yo ciertas palabras, si era una exclamación, si era una pregunta, si era un asombro. Entonces también es bonito porque tú aprendes a escuchar esa parte que tal vez no sabías de ti. Entonces me gustó. Y la otra es valorar el trabajo que ustedes hacen, porque te lo juro que no es tan fácil como nada más llegar y ponerte una camarita y grabarte y ya no. O sea, la verdad es que sí lo vi súper difícil y le dije, hoy no, ya los voy a valorar más. Cada vez que vean contenido en internet, porque sí, sí es bastante complicado. Es un simple audio. Ahora ya hacer videos y demás contenido me imagino que debe ser bastante complicado. Toma su tiempo, toma su tiempo, espacio, su forma, su lugar, todo. Y por eso es justamente, como yo sé cómo es este detalle, es laborioso, es laborioso. A mí me gusta, por eso lo hago, por eso estamos aquí, ¿no? Pero por lo mismo que yo sé que es laborioso, es por eso que desde que te contacté te dije, oye, es así, es asá, hay que hacer esto, hay que hacerlo así, porque ya sé cómo es. Y como yo también estoy consciente de que no estás familiarizada con el medio, pues te digo, oye, pues toma tiempo, dale pausado, dale calmado. O sea, si te equivocas, no te preocupes, tú continúa, porque son cosas que pasan, ¿no? Pero bueno, ya hablamos mucho del contexto y cómo se grabó esto, pero lo importante aquí, creo que el verdadero tema es el perfume. Pues que te puedo platicar de él, el perfume fue casi de los primeros libros que yo leí, y la verdad es que fue, ha sido uno de los libros que más me ha gustado, porque tiene bastante para sacar. O sea, siento que, para empezar, a mí me gusta ese tipo de lectura así como novela clásica, que te remonta así como a ciertos lugares, a ciertas épocas, y pues la verdad, para eso sí está bastante bueno, trae muy buen contenido del libro. La otra cosa es que es bastante descriptivo, y una cosa que me llamaba mucho la atención es que el libro, por ser, como su nombre le dice, el perfume, habla específicamente de olores. Entonces, ¿cómo el autor puede ser tan bueno, tan descriptivo, que tú básicamente puedes oler lo que te está describiendo? Entonces, era una sensación muy extraña, porque bueno, yo lo estaba leyendo, y yo misma era como que si era algo muy feo, como que hasta me asqueaba un poquito, cositas así que te hacen sentir lo que el autor quiere reflejar, o lo que él está pensando, o lo que él quiere transmitir al lector. Entonces, está súper, súper recomendado. A mí me gustó bastante. Totalmente, y tal cual como dices, ¿no? Que el autor tiene cierta maestría de cómo describir las cosas, los olores, ¿no? Algo que ya hemos comentado de que, pues en los libros, en la literatura se puede, de ciencia ficción, de muchas cosas, o sea, se puede hablar de bastantes cosas, pero en cuestión del tema de los olores, es un tema muy, muy peculiar, ¿no? O sea, de repente menciona cómo Grenouille comienza a oler, por ejemplo, los juegos periodotécnicos, pero para él no, o sea, visualmente, pues para nosotros, que somos más seres visuales, nos llama la atención, ¿no? Estamos viendo ahí los juegos artificiales, pero para Grenouille, el protagonista, o sea, es como que, pues no, pues no le llamaba nada la atención porque no le favorecía nada a su instinto olfativo, precisamente. Exacto. Lo que pasa es que él vivía solamente por los olores, entonces si el olor no le representaba algo significativo, pues no le interesaba nada, o sea, cómo se viera nada. Entonces, de hecho, tocando ese punto, hay un fragmento del libro que se me hizo bastante de ese capítulo, que se me hizo interesante, que es donde por un momento, inclusive yo cuando lo leí por primera vez, yo inclusive sentí que él se había enamorado de la chica a la que asesina, porque él dice que él pensó que jamás había visto, o sea, no olido, visto nada tan hermoso como esa chica. Entonces, era lo que el olor tan bello que él sentía, o sea, lo pudo inclusive hacer interpretarlo a esta manera, ¿verdad? A que lo visual también cambiara para él. Entonces, es interesante cómo maneja todo, o sea, cómo juega con todos los sentidos, con el pensamiento, con lo que él, o los ideales que él tenía. Y es que, fíjate que acabas de mencionar algo muy importante, tú creías que se había enamorado, pero yo creo que sí se enamoró, porque vamos a, uy, vamos a dar aquí muchos spoilers. ¿Verdad que sí? Ah, bueno, bueno, sí, continúa. Es que, es que sí, hay todas las cosas. Es que, ¿sabes qué? Yo vi la película después de leer el libro, y en la película lo pasan como algo así muy, sí pasó eso, y ya, seguimos a lo siguiente. Pero yo siento que había más sentimientos encontrados en ese capítulo que no se pudieron reflejar tanto en la película. Entonces, yo siempre me quedé con la idea de que sí se había enamorado de la chica, y por eso él buscaba encontrar o imitar ese olor o esa fragancia. Entonces, sí. Exactamente. Es que ahí está, acabas de dar el punto de por qué yo digo que sí se enamoró, porque al final del día, eso le dio, pues ahí lo menciona en el capítulo, le da el propósito de su vida. Y recordemos, ¿no? Yo también vi la película, vi la película antes de leer el libro, yo soy al revés, siempre he dicho eso. Y esos son los que me privan los libros, y luego me digo, veo primero las películas, después leo los libros. En este caso, pues, vi primero la película del perfume, después leí el libro. En el libro, precisamente, menciona, ¿no?, cómo esta chica, pues no se le menciona el nombre, no sabemos cómo se llama. Pero la asesina se impregna, ¿no?, se emborracha, se embriaga de su perfume, se impregna, y eso se da cuenta que le da sentido a su vida, ¿no? Lo menciona que él vivía como un animal, un ser que simplemente vivía, y que ya, ¿no? Y entonces eso le dio un propósito, ¿no? Ser un perfumista y tratar de alcanzar esa meta, ¿no? Más adelante en el libro, él se compra su libertad, se va a, no me acuerdo la capital, donde supuestamente hacen los mejores perfumes, perfumes de ahí de Francia, o del mundo, creo que mencionan ahí, no recuerdo cómo se llama, este se me va, pero en el camino, en el camino va y se mete dentro de una cueva, y en esa cueva explota, ¡oh! Es que la escena de la cueva en el libro. Ese capítulo también es, yo siento que el capítulo que presentamos ahora, y ese capítulo fueron como que, donde él se explora a sí mismo, es como que los puntos más fuertes del libro. Totalmente, totalmente, creo que todos estamos de acuerdo que la parte de la cueva es lo mejor del libro, es parte de lo mejor del libro, y que en la película no salió, no se ve nada, nada en comparación a cómo esa parte de la cueva, en el libro, ¡uf! Una joya. Es que te lo explican tan bien, y de hecho yo sufrí con él, o sea, cuando yo estaba leyéndolo, yo sufría, yo decía, pobrecito, porque él se siente como, o sea, tú toda la vida, tú riges tu vida, en base a una sola cosa, y esa sola cosa, es lo único que tú no tienes en tu vida, o sea, es como, ¡ay! O sea, no podía explicar la impotencia, o te hace sentir esa impotencia que él sentía en ese momento, o sea, de que él se pone histérico, se vuelve loco, porque no puede entender, se frustra de que no puede entender cómo él toda su vida se ha regido por eso, y nunca se había percatado de que él mismo no tenía fragancia. No tenía aroma, no se podía leer a sí mismo, y eso lo desesperaba, no bajó que se bañaba, se quitaba, se limpió muchas veces, trataba de separarse todo, de todo aroma, tratando de leerse, y no podía, Es que esa parte, ¡oh! Está muy buena, está muy buena. Sí, es bastante bonita, bonita en cuanto a lo descriptivo. A la relación. Ajá. Te digo, toda esa parte de la cueva, uf, es todo, siento que es de mis partes favoritas, bueno, debo admitir, es mi parte favorita del libro, este, he platicado con otras personas que hemos leído este libro, y creo que todos coincidimos justamente en esa parte de la cueva, la parte de la cueva es de las mejores partes del libro, justo, y regresamos, este, no, no puede olerse a sí mismo, lo se desespera, explota, por así decirlo, su capacidad olfativa, por su habilidad del olfato, pero entonces, le regresa esa idea, ¿no? esa idea, ese propósito, que era crear el perfume, entonces, tal vez no sabe quién es, ni qué hace, pero sí sabe lo que tiene que hacer, ese, ese recuerdo, esa memoria, le regresa a su mente, y decide continuar con su vida, ¿no? por eso es que siento que a teoría del día, sí se enamoró, porque al final de cuentas, fue el que le dio el propósito de continuar. ¿Sabes qué? Yo creo que ahí hay, hay dos puntos importantes, este, es el tema de, de si él realmente se enamoró de ella o no, porque, te digo, yo tengo, o sea, yo siento que sí se enamoró, yo quiero creer eso, pero hay una parte que también dice, él ya ni siquiera se acuerda de cómo era la chica, solamente recuerda su fragancia, entonces, este, pero también es cierto que, no sé si te ha, te ha pasado que a veces tú, tienes a una persona que, le tienes bastante afecto, que quieres bastante, y de repente, ya pasó mucho tiempo sin verla, y hueles algo, y ese, ese olor te recuerda a esa persona, y te trae como que ese sentimiento de nuevo, entonces, es como que la, te confunde, o sea, es como pensar que realmente sí se enamoró, pero, porque lo transmiten como si su aroma fuera la esencia de la persona, en sí, eso es lo que yo siento que, que pasa con, con el libro, como que te quiere dar a entender eso, entonces, como, precisamente por eso, yo lo relaciono con el hecho de que, a él todo el mundo lo rechaza, o sea, como él no, no tiene un olor en sí, es como que, pues, no, o sea, no, no llama la atención, o no siente la gente, cierto desapego hacia, hacia esta persona, porque realmente no hay una explicación, más allá de que él no tenga aroma, a que las personas lo rechacen de entrada, o sea, porque desde que él era un bebé, nadie lo quería. Bueno, es que, igual, son muchos factores, ¿no?, sociales, que era raro, empezando por ahí, por ahí, o sea, era raro, granulí, y posteriormente, pues, él se rige más por, por los aromas, él sale de la cueva, va a esta capital, va a esta ciudad, y comienza a crear perfumes, según, adecuado, según a lo que, a sus necesidades, cuando él requería, pues, ser este, más este, cauteloso, que nadie lo estuviese viendo, usar cierto tipo de aromas, para que, pues, la gente, en automáticamente, hasta como que lo rechazaba, y cuando requería, atención, cuando requería que, por ejemplo, comprar una verdura, y lo necesitaba rápido, se ponía cierto perfume, para llamar rápidamente la atención, y que le pusieran rápidamente atención, poder comprar sus, las cosas que él necesitaba, o sea, él aprendió justamente, ¿no?, a utilizar los aromas, según a sus necesidades, precisamente, es que, uy, este, justamente, este libro es maravilloso, ¿no?, porque, como hablas precisamente de los aromas, y como mencionas, Mónica, eso que te hace sentir, casi hasta saber lo que está oliendo, casi oler lo que está oliendo, ¿no?, cuando está oliendo un hedor, hasta quearte también, cuando está oliendo algo maravilloso, sentir esa maravilla, como si fueses tú, grenuí, y no sé, no sé, me fascina, me fascina. Es que casi, casi siento que, de hecho, él no discriminaba ningún olor, o sea, aunque algo, tuviera un olor muy, muy malo, o sea, él era como que quería explorarlo, y quería olerlo, y quería identificar qué era, este, y no lo rechazaba, o sea, para él era un olor, y se clasificaba en su, en su mente, y, y ya, o sea, no era como, como cualquier ser humano, ¿verdad?, que si huele algo malo, es como que, de inmediato, el rechazo a ese aroma, y es por eso que él empieza, o sea, hace como un maestro de los olores, porque empieza a experimentar, sin discriminar ningún tipo de olor, en específico, entonces, sí está, está bastante interesante, y precisamente eso de, de que nosotros, cómo podemos rechazar, o, o abrazar, o querer algo, dependiendo del, del aroma, o de cómo utilizamos nosotros, nuestro sentido, y pues, me gusta bastante, o sea, es que es, no sé, yo creo que tiene para, para mucho de investigar ese libro, o sea, hasta psicológico, social, cultural, este, de todo, o sea, de habla de todo un poco, se describe, pues, lo bonito que es, y lo feo que es la, la naturaleza humana, porque hasta cierto punto, o sea, inclusive habla de, de los temores que nosotros, a veces, la manera en que nosotros, nos regimos por medio del temor, o nuestras propias ambiciones, o nuestros gustos, entonces, en todo siempre, como que te marca, el camino, como él va, estación por estación, yo lo veía como tipo, estaciones, se iba con, con ciertas personas, se iba de, de ahí, y luego llegaba con otra persona, que a lo mejor de esa persona, él adquiría algo, pero, a su paso, siempre terminaba, haciendo que a la otra persona, le fuera mal, y eso era un punto, que también se me hacía, muy interesante, que después de que él se iba, parecía como si fuera, el mal augurio de esa persona, porque terminaba, yéndole mal a esa persona, terminaba muriéndose, no, este, bueno, me acuerdo del, del, este del, ay, ¿cómo se llama? del primer, el que le compró el, bueno, empezando, nace, llega en un orfanato, lo compra, este, lo compra un perfumista, creo que es el perfumista, el que lo compra, o sea, empezando desde su madre, o sea, que provocó que a su misma madre, la mataran, ¿verdad? Pero la verdad es que ahí sí, no, no me molestó tanto, porque, no, no, bueno, porque ella la abandonó primero, sí, exactamente, por eso la, la cuelgan precisamente, entonces, pero, no, el tema del, había una mujer, por aquí, es que son bastantes nombres, perdón, eh, Madame Gallard, algo así, que fue la, la mujer que lo, que lo cuidó, sí, ella sí sentía que, bueno, ahí la describen como una mujer muy desapegada, entonces, a ella, ella precisamente por este tema, no sentía ningún tipo de rechazo, cariño, aprecio, lo que fuera, sobre, eh, Grenouille, entonces, siento que, fue la persona, yo creo que, más linda, o menos mala, con él, y, fue la que, yo creo que tuvo un destino un poquito bastante triste, creo, a ver, creo que es cuando lo venden, y creo que, no, no recuerdo qué le pasa a ella exactamente, que, que ella se, que con ese dinero, de, por la venta, ella estaba súper feliz, porque creo que le habían dado como que el doble, o el triple, de lo que valía realmente el niño, y, algo le pasa, no recuerdo, y, lo que pasa es que ella era una mujer que vivía sola, porque, su esposa había muerto, y, no tenían dinero, y, lo habían mandado a la fosa común, y, ella lo único que no quería era morirse, y, que la mandaban a la fosa común, y, termina, pasándole eso, después de que el Grenouille se va, este, ella empieza con problemas económicos, ya no puede cuidar niños, y, al final muere sola, y, la, mandan a una fosa común. No, no sé si, igual ya lo estoy soñando, me lo estoy imaginando, o si es lo que le pasa al siguiente personaje, que, sueña, creo que con su esposo, ¿no? Antes de morir, creo que sueña con su esposo, y, se muere. Creo, 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 o, si no, esos, con este otro siguiente personaje, que es el perfumista, el que le compra a Grenouille a esta chica, que también, ¿no? Llega, está Grenouille, este, siéntese, como que mala vibra, como que, bueno, a medida de cuentas, me da dinero, me da, me da dinero, este, me está haciendo ganar, Grenouille compra su libertad, eh, a base de que le da la receta de 50 perfumes, no estoy seguro de cuántos perfumes únicos. Era, era una cantidad muy grande, no recuerdo cuánto era, pero si, primero, primero pasa él, o sea, es inteligente, porque todo el tiempo que está ahí, él trata de aprender, de, de, de conocer, porque precisamente el objetivo de él es, es sacar el aroma de la mujer, ¿verdad? Entonces, para él no era nada difícil entregarle cien o mil, o cualquier cantidad que le hubiera pedido a este hombre de, de fragancias. Y algo pasa con eso, ¿verdad? O sea, que al final ni siquiera utiliza la, la lista de las fragancias. Fue algo distinto, también recuerdo del, del, del libro, y el libro y la película, porque creo que en la película, creo que se le cae la casa, y en el libro, en el libro, sí, también. Sí, también, se le cae la casa. Lo que pasa es que creo que, en el, en la película se salta una, un personaje, porque de la mujer, se va con un señor que trabaja pieles, y este hombre es quien, pues, lo trata súper mal, o sea, lo trata como animal, básicamente, de carga, y tiene que él entregar productos, y de todo, y en una de esas, entrega unas pieles, al perfumista, y es cuando él lucha, por hacer que, el hombre que le, que trabaja con las pieles, lo entregue al perfumista, también lo vende, creo, y así es como él llega ahí, pero sí, le, le cuesta bastante, que creo que en, en este episodio, lo entregan, porque él, él se enferma, de, no me acuerdo de qué, se enferma, viruela, creo, y está casi por morirse, entonces, son esas cositas, de que, él no se muere, porque él se aferra, a poder lograr su objetivo, entonces, eran esos aires, que te daban, así como que, ok, es una persona, como que te inspira, ¿no? Es una persona, que, todo en la vida, le ha ido súper triste, no tiene a nadie, pero tiene un objetivo, y él lucha, se aferra a ese objetivo, inclusive a no morirse, solamente por cumplir eso, entonces, eran partecitas del libro, que a mí, pues sí, me saltaban bastante, ¿no? O sea, de, bueno, tu vida no es tan, tan cool, pero, pero, pero está bien interesante, la tu vida, ajá, entonces, o sea, si para ti, eso es importante, y no te quieres rendir, hasta terminar de hacerlo, pues bien, y eso se ve, porque al final del libro, pues, es nada más lo que él quería, ¿no? O sea, lo consiguió, y, y ya dijo, bueno, pues, de hecho, sí, justamente, se dio cuenta que había logrado su cometido, y se dio cuenta también por lo mismo, como logró, alcanzó su objetivo, su meta en la vida, ya no tenía nada más que hacer, así que, pues ya, justo, tal cual, precisamente, siento que el libro, ay caray, siento que la película, perdón, sí fue, sí le ha sido bastante fiel al libro, o sea, repito, yo soy de los que leo, veo el primero la película, leo el libro, y muchas veces me ha sucedido de que ya cuando leo el libro, digo, no, nada que ver, y así, pero en este caso, siento que sí ha sido, fue bastante fiel. ¿Sabes qué? Yo siento que es porque el libro no era tan extenso, entonces, omitieron ciertas cositas, pero eran detallitos, como por ejemplo, este personaje de lo de las pieles, tal vez no era tan, tan importante, este, porque el objetivo era que él llegara al perfumista, y, estallitos simples. Y de los pieles sí sale, creo. Sí sale. Dale. No, no recuerdo, la verdad, la película la había hecho. Y de hecho, creo que ahí es donde cambia, justamente, y es que ya lo mencionaste, ahí es donde cambia la muerte, porque aquí en el libro, este de las pieles se muere por lo que está diciendo, que sí, Rosy, me parece algo así, una enfermedad, y en el libro, te muere porque lo matan. Ah, ok, ok. Es que sí, creo que había ciertos, ese tipo de, es que había ciertas cositas que cambiaban, pero a lo mejor no eran, no eran como que los puntos culminantes del libro. Al fondo vemos la historia posible. A los detallitos. Entonces, sí, a mí la verdad, en lo personal, me gustó la película, y yo, es de las pocas adaptaciones de novelas a películas que yo digo, sí la recomiendo porque se ha pegado bastante. Porque lo que fue El Conde de Montecristo. Uy, hablaba de El Conde de Montecristo. No, 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 por favor. Yo estoy, te lo juro que yo tengo como una guerra interna, y a mí no me pueden mencionar la película de El Conde de Montecristo, porque yo odié esa película con todo mi sed, te lo juro. No, sí, 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 pues tienes justo el mal derecho de odiar a la película. Ah, es que, no, si vamos a hablar de El Conde de Montecristo, no creo que iba a estar dos horas más, ay, no es cierto. Pero es que. No, la verdad es que sí, porque yo amé el libro, y yo te lo juro que me quise esperar, no quería ver la película, y no quería verla, y ya cuando tuvimos la película, me acuerdo que mi cuñado le regaló la película a mi hermana, porque mi hermana leyó el libro conmigo, entonces estábamos súper emocionadas, y cuando empezó, o sea, desde que vimos al personaje principal fue, ¿qué es esto? No, no, en cambio la película del perfume, inclusive el personaje es, es que yo decía, me lo sacaron de la mente, o sea, porque la verdad es que sí, sí se apegaron muchísimo a las descripciones, a todo en general, o sea, sí hubo cambios, obviamente, pero, o sea, nada que te afectara muchísimo. Claro, exactamente, regresando, rescato un poquito el Tonde de Montecristo, yo repito, yo vi primero la película, de hecho, por ver la película, a mí me encantó, me fascinó la película, porque yo no había leído el libro, pero justo por eso, continué viendo cosas del Tonde de Montecristo, yo fascinaba, encantado con el Tonde de Montecristo, leo el libro, no, ya para mí la película se me hizo un asco, dije no, o sea, yo, como no había leído el libro, la película se me hacía muy padre, pero cuando leí el libro, estás a punto, ¿verdad? Es verdad, que tú querías ver la película. Ajá, pero ya leí el libro, dije no, 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 no manches, la película está bien horrible, no, nada que ver, o sea, neta que el libro, el Tonde de Montecristo es una joya, es una gema del infinito, lo he dicho muchas veces. Yo creo que yo ni siquiera terminé de ver la película, vi como la primera parte y de ahí yo, mi papá la vio, mi papá no es de leer, entonces mi papá vio la película y él decía, no, pero si la película está muy interesante, está buena, y yo la miraba y decía, es que cómo les puede gustar eso, porque yo enojada, te lo juro que yo, ya no puedes mencionar esa película, porque a mí hasta coraje me da, porque siento que destruyeron la novela, o sea, es completamente diferente, los personajes, ves las descripciones, el sentir que transmite el personaje, o sea, nada que ver, o sea, cómo lo transmite el personaje principal a el libro, o sea, primero va a ser un personaje súper jovial, lleno de vida, amoroso, y de repente a una persona sobria completamente, o sea, que es tanto su cambio que ni siquiera las personas pueden reconocer a esta persona cuando lo vuelven a ver, y en cambio en la película es como la misma persona, o sea, y inclusive es como muy excéntrico, y yo decía, no, este no es mi personaje, no sé, yo pues, mi, a mis pasados, yo era otaku, obviamente, te reconozco mucho el anime del Condemus de Cristo, neta que el anime, de hecho, es bastante fiel al libro, repito, yo cuando vi el anime, yo no había visto, no había leído todavía el libro, justamente, vi el anime, y me gustó, pues algo muchísimo más, ¿no? Porque, bueno, ya después me enteré, después me enteré que le era fiel al libro, y justamente por eso, fue que dije, voy a leer el libro, tengo que leerlo, porque, hablan, sale, por ejemplo, un personaje que no sale en la película, Franz, el hijo, el hijo de quién es esto, no, Franz no es hijo de ninguno, de los, de los traidores, este, es un conde, el conde Franz, también, sale más la historia de, de esta, Eugenie, que es la, prometida de Albert, ajá, y, no, y, sale Aide, justamente, Aide que, bueno, no me hagaspoilering, pero no, eso, eso me lo guardo, eso me lo guardo, eso me lo guardo, pero que rescató el conde de otro, de un rey, ok, ok, sí, 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 sí te apagas de Aide, la pintecita, no, ok, era la hija de un rey, este, y justamente, pues, ¿cómo es? se llama el, este que, Mondego, no, Edmundo, Dante después de, no, Edmundo es el, este, ¿cómo se llama? Entonces, Mondego, Fernando, Fernando, ay, ay, me reconozco, Bufasa, ay, Fernando, ay, ay, lo odié, desde que empezaba el libro, y después lo odié más, pero, Fernando, tiene, tiene a este, mata a este rey, no, pues, no, cómo se llama el rey, lo, lo menciona en el libro, lo mencionó en el, capítulo número 13, el conde de Montecristo, es, ajá, este, mata a este, a este rey, y, a su hija, la esclaviza, eh, ya el conde de Montecristo, eh, ya, 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 ya me estoy acordando, ajá, y la libera, ajá, ella es ahí, ya sabes quién es ahí, sí, es que el libro es tan grande, y tiene tantos personajes, que te pierdes, pero sí, la verdad es que sí, es, es un libro que se tiene que, o sea, lo tienes que leer, si te gusta leer, lo tienes que leer, sí, es que es el libro, no, no, no vean la película, por favor, no la vean, así como en este episodio, que a pesar de que ya di algunos spoilers, este, muy breves y vagos, que no quise dar el spoiler más fuerte, no lo quise dar, créanme que, a pesar de saber ciertas cosas que van a suceder, no se pierden de nada, la neta que es magnífica, es una obra, de hecho, yo no quise hablar del final tan específicamente, porque, o sea, la película sí se come mucho al final, o sea, vamos a dar conclusiones, entonces, principalmente, principalmente, el perfumero, nos gusta, nos fascina, nos gusta como un libro, hace que me sea recomendado, recomendable, lo que más recuerdo, es precisamente, que hablas de un tema, un poco, un poco conocido, un poco tratado, que es con los aromas, con los colores, aparte, la historia, tiene una narración muy buena, así que, pues, altamente recomendable, que, Mónica, funciones que quieras dar. Sí, o sea, es que tiene, tiene muchos puntos que resaltar, como les mencionaba, o sea, yo creo que, tiene igual, tanta habilidad de personajes, cada personaje tiene como que, su propia vivencia, y su propio objetivo en el libro, entonces, uno se puede identificar, tal vez, en ciertos aspectos, y, y no dejas de lado, lo que es el personaje principal, y, y el objetivo, que es ser, ¿verdad? Y, también, yo creo que, es un libro, una novela, pues, ya clásica, pero, resalta bastantes problemas, que igual, y podemos ver en la actualidad, o sea, está bastante interesante, porque lo puedes aplicar, y lo puedes, lo puedes analizar, desde el punto de vista, a como, las vivencias que tenemos hoy en día, entonces, es interesante para que lo vean, lo lean, lo analicen, lo sufran, lo vuelan, y, y, la verdad es que, pues, no sé, o sea, no, no tengo mucho que decir, inclusive, creo que hay una serie, ¿no? En Netflix, de profundidad. Algo, algo súper de eso, de que hay una serie, no lo he buscado, pero, algo súper de que hay una serie, de Netflix, de ella. Yo, yo vi que estaba anunciada, pero la verdad es que, no me llamó tanto la atención, ver la serie, tal vez, próximamente lo haga, pero, el libro, sí, la película, sí, la recomiendo bastante, si pueden el libro, mejor, porque, la experiencia de, de, de sentir, lo que te está explicando, lo que, es, no sé, o sea, tú, tú lo puedes sentir, porque había momentos en los que a mí se me erizaba la piel, había momentos en los que, yo podía, tratar de entender lo que él pensaba, porque, una cosa que tiene la película es que, en el libro te describen sus pensamientos, en la película el personaje, que la verdad es que hizo un muy buen trabajo, trataba de, de reflejarte esos sentimientos, o eso que él sentía, pero no hay como que tú puedas leerlo, y puedas entender, directamente lo que él sentía, lo que él pensaba, lo que él experimentaba, entonces, sí, son, diferencias, no, o sea, que sí te llevan una experiencia un poquito mejor, al, a la lectura del libro. Realmente, por eso, sí, completamente recomendarle, por nosotros, incluso por, varios, participantes de este podcast, se los recomienda, y, bueno, para ir finalizando, obligar, pues, no sé, ¿qué les quieras compartir, proyectos, los que tengan ahí, no sé, no sé, si quieras compartir, para comentarnos, en el espacio, no, o sea, si tienes ahí, publicidad, a la mesa, yo me dedico a meter el gas, no, es verdad, yo sé que no, pero, tienes mi clasifico momento de publicidad. La verdad es que, no, soy una persona muy pública, entonces, todo tranquilo. Muchas gracias, un honor, un placer, que estés conmigo, que has compartido conmigo, el placer realmente del perfume, que hayamos prohibido, el gusto del coste de Montecristo, y, bueno, gracias a todos, a ti, es que, lo que sea muy bonito, con ser gente, aquí, como participante, y, pues, a veces la invitación, a la gente, si en algún momento, quisiera volver a participar, con la, a la que tiene, más bien, bienvenida, y, espero que, el público, también, estará fascinado, de visitarse nuevamente. ojalá, ojalá que si les haya gustado, a lo mejor, y, porque no, es alguna vez, que vaya de vuelta a México, allá afuera, revisitarlos, y, nos ponemos en contacto, y todo, para, para hacer otra colaboración, si te gusta, claro, si te gustó mi colaboración, aparte, de mencionar, ahora, a mí, es uno de los cuatro cuentos, que también, ya es un caso, de los últimos cuentos, los que se vienen, en la próxima, ya de gran bolado, y, espero que, aproximadamente, vamos a tener, el capítulo, de los cuatro acuerdos, del doctor Miguel Ruiz, muchas joyas, y, pues bueno, se recomienda, recibir todas mis redes sociales, Facebook, Spotify, YouTube, como, Difonías Literarias, mi nombre, Bayardo Ramírez, y nos escuchamos, en el próximo episodio, hasta luego. Acabamos de escuchar, el episodio, número 36, de Sinfonías Literarias, con Mónica Ayanes, Mónica, muchísimas gracias, ya te debía, este episodio, ahora sí, si tú eres nuevo, por aquí, te invito, a suscribirte, al canal de YouTube, y si nos escuchas, por Spotify, síguenos, por favor, ahora sí, yo me despido, mi nombre es, Fayan Ramírez, y nos escuchamos, la próxima semana, y recuerda, ten fe, y nunca pierdas la esperanza, confía, y espera.